Comienzo en el amor de esta bomba Les extraña de la comunidad Que algo no me llama un vestido Porque usted que venía a amar casualidad Y va a caer Si que les importa Lo que se hicieron creyendo Y va a caer Si la gente que les mira Va creciendo en el amor No se cuanta No se cuanta No se cuanta Que convierte en el amor Si la gente que les importa Si la gente que les importa Que esconde en el amor No se cuanta No se cuanta No se cuanta ¡Gracias!